Buenos días, ¿cómo están? Soy Ángeles Ramírez, soy la trabajadora social de la secundaria número 5. En esta ocasión les voy a hablar sobre algunas reglas, algunas normas para utilizar internet con toda seguridad. Bueno, les comparto que a partir del año 2017 Microsoft hace unas reglas, el cual se llama Índice de Civilidad Digital 2017, en las cuales son cuatro reglas, las cuales nos van a funcionar muy bien para poder manejar el internet con seguridad. La primera, vive la regla de oro. Es, actuaré con empatía, compasión y amabilidad en cada interacción y trataré a todas las personas con las que me conecte en línea con dignidad y respeto. 2. Respeta las diferencias. Apreciaré las diferencias culturales y respetaré las diversas perspectivas. Cuando no esté de acuerdo, me involucraré reflexivamente y evitaré los insultos y los ataques personales. 3. Pausa antes de responder. Haré una pausa y pensaré antes de responder las cosas con las que no estoy de acuerdo. No publicaré ni enviaré nada que pueda hacer daño a otra persona. 4. Dañar la reputación de alguien o amenazar mi seguridad o la seguridad de los demás. 5. Defenderé y me defenderé a los demás. Le diré a alguien si me siento inseguro, ofreceré apoyo a aquellos que son blanco de abuso o crueldad de línea. 6. Reportaré actividades que amenacen la seguridad de alguien y conservaré evidencia de comportamiento inapropiado o inseguro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues no porque estemos atrás de una computadora, de un celular, tenemos el derecho de ofender, ni que nos ofendan. 6. Por lo tanto, vamos a hacer de cuenta que atrás de esa computadora, de ese celular, hay otras personas que están viendo nuestras publicaciones. 7. O igual, si hay alguien que ha compartido algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pues simplemente voy a reflexionar lo que esa persona anunció, lo que publicó. 8. Igual, si no estoy de acuerdo, pues hasta ahí llega. 9. Pero no porque yo no esté de acuerdo, tengo el derecho de ofenderla. 9. Simplemente se respeta la opinión de las otras personas y pues hasta ahí llega. Por eso, antes de responder, vamos a pensar qué vamos a escribir. Si nuestro comentario es algo bueno para esa persona, lo anotamos, publicamos muy bien y si no, así lo dejamos como está. 9. En caso de que a mí me estén agrediendo o que estén agrediendo a otra persona, pues yo le voy, si me están agrediendo a mí, pues igual, bueno, yo tomo captura, 9. Platico con, digamos, con mis padres, platico con el maestro, lo reporto o igualmente también tenemos un número de teléfono que se los voy a anotar al final, a donde podemos reportar cuando tenemos, pues, ciberbullying, que también se le conoce cuando alguien está molestando a otro mediante las redes sociales, ¿sí? Muy bien. Hay otras reglas que están muy, muy adecuadas, muy buenas para poder navegar en línea con mucha seguridad. Se las voy a mencionar. Son 10. Entonces, número uno, piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red permanece ahí de manera casi permanente, ¿sí? Por decir algo. Aunque tú borres alguna publicación, alguna foto, tus datos, tus opiniones, fotos de compañeros, de amiguitos, de familia, todo ahí va a permanecer aunque tú lo elimines, ¿sí? Ahí va a quedar. Eso no se borra. Aunque tú lo borres para ti, eso ahí va a seguir. Cuida tu imagen y la de los demás. Es lo que te comentaba sobre las fotos. No subas fotos tuyas o de otras que después te puedas arrepentir porque a día de ahí, ya subiéndolas a internet, ya uno ya no tiene el control, ¿sí? El control ya está en internet y pues ya a lo mejor y algunas personas ya los estuvieron viendo, ya los estuvieron compartiendo y pues ya no tenemos ahí el control, ¿sí? Verifica qué saben sobre ti. ¿Quién? Internet. Internet. ¿Hasta dónde eres anónimo? ¿Cómo lo puedes hacer? En el buscador puedes poner tu nombre completo y ahí va a aparecer qué saben sobre ti y qué grado de anonimato tienes. Muy bien. Cuando vayas al internet, al ciber, cierra siempre tus cuentas, tu cuenta de Twitter, de Messenger, cualquier red, cualquier red que tú estés utilizando, ciérrala siempre para evitar que te puedan robar tus datos, te puedan robar tu cuenta. Otras personas que accesen posteriormente a cuando, cuando tú dejes el ciber. Otra cosa, cuida tus contraseñas, no utilices contraseñas que se relacionen con tu persona o con tu familia, usa mínimo ocho caracteres. Yo te recomiendo usar entre números y letras, mínimo ocho, ¿sí? Y no utilices las mismas para todas tus cuentas, utiliza una diferente, ¿sí? El número seis, respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida tus palabras, no hagas o digas lo que no quieres que te hagan a ti. Usa número siete, usa un apodo o un alias para tus cuentas de redes. Así solo tus amigos y familia saben que eres tú. Esta es una manera, pues igualmente de cuidar tu anonimato, ¿sí? No digas todo sobre ti, de la misma información, da la mínima información posible. No te expongas ni a ti ni a tu familia. Las personas cuya información es difícil son menos blancas, son menos fáciles de tener algún detalle, algún problema de que les vayan a robar su información, ¿sí? Entre menos sepan de ti, entre menos sepan dónde andas. Hay veces que no se nos hace fácil poner que andamos en el súper, que andamos en un café, que andamos en una playa, que... Todo esto, pues puede ser peligroso porque no sabemos cuánta gente esté viendo nuestras publicaciones que tenga acceso, ¿sí? Muy bien, entonces tengan cuidado con eso. Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información es conveniente publicar y compartir en redes. Así como también elige a qué personas aceptas en tus cuentas. Yo te aconsejaría que aceptaras en tus cuentas a personas que tú conoces personalmente. Es más seguro. Y puedes, por último, puedes crear varios correos, que puede ser una para contactarte con tus amigos, otra para los juegos y otra para redes. Y por último, padres de familia, se les pide de la manera más atenta, pues que pongan su computador en un lugar visible, donde ustedes pueden estar echando un ojito de vez en cuando a su hijo. Y evitar que lleven celulares al dormitorio, sobre todo de noche. Poner un tiempo para que ellos utilicen el internet. Hablar con sus hijos sobre los peligros del internet. Y de mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Cuídense, usen cubrebocas. No salgan si no es muy necesario. Y cuídense mucho. Pronto nos vamos a ver. Esto va a pasar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!